Llegué a Buenvestir el 26 de agosto del 2012, llegamos acá, Buenvestir ya existía, llegamos acá como por una necesidad de unos productos en específico que necesitábamos. Prendas que sirvieran como dotación para los uniformes específicamente de restaurantes, pero la parte más formal. Y desde ese momento hemos tratado de darle pues como otra mirada al mundo de los uniformes. Pues siempre se pensó la tridimensionalidad que es muy importante, no es cómo se ven las cosas en 2D, sino cómo se sienten las cosas en 3D. Corten. En un principio llegar a una cosa que ya existía y ponerlo en nuestra alma no fue fácil, que teníamos como muchos sentimientos y cosas encontradas en que estábamos un poco perdidas al respecto. El ambiente laboral se hizo pues como muy fácil, muy chévere, entonces fue cambiando pues mejorando la experiencia laboral. Los valores que yo creo que he tenido que fortalecer, la honestidad me parece súper importante porque este es un mundo en el que se dicen muchas mentiras. No pues, yo siento que de las madres, cabeza de familia, que es la gran parte de nuestro equipo de terceros y de confeccionistas, la perseverancia. Y tenemos miles de problemas y siempre están ahí para solucionarlos, para salir adelante, para entregar, la responsabilidad siempre está y pues como por delante de todo. Ellas son unas chicas que traen como mucha felicidad, muchas historias y eso me aporta a mí personalmente mucho. Creo que lo que debemos hacer es seguir revolucionando, seguir viendo qué métodos, qué nos inventamos, qué otras cosas surgen para que podamos ser más amigables con el medio ambiente. El mundo de la moda es una de las empresas menos amigables que tienen como más desechos, más contaminación. Todo esto que tú ves acá tratamos de reusarlo, de meterlo, de no generar como más basura, por así decirlo. Y por ejemplo nosotros los forros de bolsillo, nosotros no compramos tela de forro de bolsillo, nosotros de los retazos y de las cosas que tenemos sacamos los forros de bolsillo. De cierto modo todo lo que nosotros terminamos haciendo en esta vida sale de una revolución, como de una inquietud, de una inquietud que nosotros mismos nos planteemos o que empecemos a ver algo que nos, pues sí, algo que nos genere inconformidad en la vida. Entonces ahí sale una revolución de algo que queremos cambiar de nosotros mismos. ¡Gracias!